Hola, bendiciones. ¿Cómo estás, Sergio? Buenos días. Bien, hermanito, gracias a Dios. Gracias por permitirme conversar contigo y, bueno, presentarles a ustedes a Julio César Cardoso, un jovencito de tan solo 18 años de edad que, bueno, vivió una situación un poco difícil en las últimas semanas. Y justamente yo comentaba, Julio, que, bueno, se hizo muy viral tu situación. Julio llegó hasta Estados Unidos como migrante, caminando y, a pesar de haber llegado a Estados Unidos, pues tú fuiste deportado del país. Y, bueno, él consideró que esto fue injusto en su situación. Digamos que, de alguna manera, sentiste truncado parte de tus sueños, Julio. Bueno, sí. Bueno, Sergio, primero que todo, de verdad, muchas gracias por ayudarme siempre y por la entrevista. Bueno, Sergio, sí, de verdad que fue muy fuerte. Fue muy fuerte por todo lo que pasé. Llegar a Estados Unidos y estar dentro del suelo americano y ser deportado injustamente por el decreto que salió el día 12. Habíamos ingresado cuatro días antes. Y fue nuestra injusticia, nuestro enojo de hacer todo eso, lo que hicimos de invadir la frontera de México-Estados Unidos, de poder protestar por algo justo, que ellos nos dan un beneficio a nosotros los venezolanos, a nosotros los inmigrantes, de poder ingresar a los Estados Unidos y sacarnos injustamente, sin una explicación, sin darnos un motivo por qué nos sacaron. O sea, nos dan en México, porque eso fue así, nos dan en frontera con México sin decirnos nada y que nosotros cada quien hagamos con su vida lo que ellos quieren hacer, ¿sí me entiendes? Entonces... Claro, yo te entiendo, pero yo quiero que también entiendas algo, ¿no? O sea, un poco no quiero justificar la acción de las autoridades estadounidenses, pero que creo que quiero que comprendas. Claro. Qué bueno que lo que ustedes cometieron, en el caso tuyo particular, pues cometiste un delito al ingresar de forma especial a otro país. Así es. Las autoridades de cada nación tienen la norma de que las cosas tienen que hacerse en orden y por eso es que toman esa decisión sin ánimos de justificar como tal lo que hicieron. Pero bueno, claro, justamente lo que ocurre es que en el caso tuyo, como el de tus compañeros que estaban preguntando por esa situación, se da justo cuando se viene esta nueva decisión tomada por el gobierno de Estados Unidos de permitirle el ingreso legal desde cualquier otro país, pero no pasando de esta forma, ¿no? Sí, sí. Correcto, ¿no? Sí, la verdad es que nadie justifica, nadie dice lo contrario, pero hay unas que otras cositas que de verdad creo que fueron injustamente, de verdad es como que el derecho hacia nosotros, como por lo menos una explicación de darnos, es una ley que se tiene que respetar, es una ley, es un país que se tiene que respetar como cualquier ley en cualquier país. Y sí, de hecho, nosotros nos vamos ilegalmente ya que nos prestan un bienestar para los que vienen, una ayuda humanitaria para los que vienen de otros países y nosotros vamos confiados de esa ayuda y pues nos toca de sorpresa, esto no es lo que creo que salió el día 12 de octubre, salió nuevo y bueno, nos tocó, ya son cuestiones de Dios y nos tocó y hay que... Exactamente. Pero no nos enfoquemos tanto en lo que pasó, sino vamos a enfocarnos en el ahora, ¿ok? Sí, en el que viene. Julio. Bueno, viviste esta situación desagradable por demás y es total y absolutamente comprensible porque tú saliste buscando lo que llaman el llamado sueño americano. Digamos que no lo conseguiste, ¿no? No conseguiste ese sueño y entonces tuviste que regresarte, ¿no? Y irte, digamos, para atrás, por decirlo de alguna forma. Así es. ¿Te encuentras hoy en Colombia? Así es. Hoy en Colombia, Barranquilla, me consigo acá, dándole para adelante, ahí luchándola. ¿Con quién estás ahora, Julio? Ahorita me consigo con mi mamá, me encuentro con mi mamá, con mi hermanito. Bueno, mi hermano, de hecho, se fue hace unos días, hace como tres días atrás, a estudiar a Venezuela, seguir los estudios, con mi papá, pero aquí estamos la familia completa, gracias a Dios, aquí en Colombia, Barranquilla, estamos dándole aquí juntos en familia. Hola, pero la familia, tu familia estaba toda en Colombia, previo a ese viaje que tú realizaste, Julio. Cuando yo me decidí ir a Estados Unidos, mi familia, parte de mi familia estaba en Venezuela, parte de mi familia, como ahorita, prácticamente como ahorita, estábamos allá, realizando, como buscando el apoyo para poderme ir hacia los Estados Unidos, y otra parte de mi familia estaba aquí, ya estabilizada, aquí en Barranquilla, estabilizada, hablando de que tenían rato ya aquí en Colombia, ya trabajando, gracias a Dios, y bueno, sí. Luego de haber vivido lo que viviste, Julio, de una situación, primero, eres muy joven para estar prácticamente, porque lo hiciste solo, ¿no? Bueno, quizás a conocidos, pero estabas solo como miembro de tu familia, haciendo esta travesía, Julio. Me fui con mi cuñado, que en muchas entrevistas dije que era mi hermano, porque él es el esposo de mi hermana, mi hermana mayor, y para mí, yo siempre lo dije como mi hermano, porque siempre nos apoyamos desde que salimos de la primera puerta hasta llegar allá, siempre fue mi apoyo, y bueno, siempre, la verdad que eso me unió mucho a él, y siempre dije, no, él es mi hermano, es mi hermano, de corazón, como uno siempre dice, pero en sí, él es mi cuñado, y con él fue que yo pasé todo lo que pasé. Ahora, luego, insisto, de vivir toda esta travesía, esta dura situación que te tocó vivir, te regresas, pues en este caso, a Colombia, donde está tu familia, ¿qué lección crees que aprendiste, Julio? Bueno, sacando todas las leyes, todo lo que pasó, yo me regresé a Venezuela, y luego decidí venirme a Colombia, porque no me permitía llegar a un país donde no tengo una nacionalidad, obviamente tengo que llegar a mi país, de todo esto aprendí, de verdad que siempre le doy muchas gracias a Dios, que de todo esto aprendí a valorar muchas cosas, de verdad que todo esto me enseñó a tomar de valor a las cosas, a las mínimas cosas que Dios nos regala, y a veces despreciamos porque no es suficiente, pues, como pasé mucha necesidad, como todos pasamos necesidad, pasamos trabajo, hambre, dormimos mal, no estamos con nuestra familia, que en esos momentos sí extrañamos a nuestra familia, sí extrañamos el amor de mamá, el amor de papá, comida de mamá, no hay nada más que tomar de valor a las cosas, valor, este significado a lo que de verdad importa, estar con la familia, este, valorar a la mamá, valorar a nuestro papá, y de verdad que aprendí mucho, más que todo en los momentos donde pasé más cosas difíciles, como la selva, que muchos conocen, siempre se ha vuelto una dificultad para todos nosotros, donde conseguimos mucho, muchas personas muertas, donde conseguimos muchas personas que pasaban hambre, como dormían, cosas así, y de verdad que de todo esto aprendí que la vida es dura, sí, valorar la vida y que la vida es dura y que nadie dijo que sea fácil, nadie dijo que sea fácil y hay que seguir luchando que todo en la vida es un sacrificio, que todo pasa por algo y bueno, hay que darle gracias a Dios siempre, por lo bueno y por lo malo. ¿Y por qué crees tú que pasaste, tuviste que pasar por eso, en tu caso particular? En mi caso, no digo que soy un mal hijo, no digo que de verdad que soy una mala persona, pero habían cosas de que Dios quizás era el único camino que Él me podía a mí mostrar para yo poder aprender a valorar más a mi familia, más a mis padres, darle más amor a mi mamá, darle más amor a mi papá y darle más amor a mi familia y de verdad aprender a valorar las cosas, que si me dan un plato de comida de arroz con mantequilla, yo tengo que valorar ese arroz con mantequilla porque Él me enseñó a mí a pasar necesidad para ayudar a valorar esas cosas y pues creo que es el único camino que Él me pudo mostrar más fuerte para ayudar a adaptarme. Él me dijo, yo te voy a cuidar de todo mal, pero quiero que pases por ahí para que tú veas la necesidad y tú aprendas a valorar las cosas de tu familia, de la casa, de la casa de afuera, en todo lugar. Y bueno, me tocó pasar por ahí, gracias a Dios salí bien, de verdad creí muchas gracias a Dios porque fue un momento que pasé, fue una travesía que quise para que Dios me mandó a pasar y no se pudo lograr, pero todas las tierras son de Dios. Así que de donde esté, siempre le voy a decir a mi familia, voy a luchar por su sueño, suelo americano, suelo venezolano, suelo colombiano, donde Dios me ponga, ahí siempre voy a luchar honestamente, con humildad siempre y bueno, ya es contra Dios. ¿Y crees haber encontrado un poco el propósito de tu vida ahora, Julio? Bueno, la verdad, como muchos saben, no quiero justificar a ningún país, ni Colombia, ni gracias a Dios, bueno, gracias a Colombia estoy acá, gracias al presidente, todo. El sol americano, sabemos que es un país económicamente bien para poder conseguir un propósito de vida, una mejor vida para nuestra familia, sabemos que allá se puede ganar mejor, no es un secreto para nadie, la verdad, aquí en Colombia estamos como como arrancando, pues, la verdad, no es para quedarnos retenidos, ni esperar por nadie, siempre trabajar, trabajar, trabajar duro, es difícil, es difícil este país, es difícil este país por la economía como estamos ahorita, pero yo sé que Dios tiene algo mejor para mí y bueno, aquí lo vamos a esperar, pero no es imposible, no, no es imposible, yo creo que definitivamente pienso, Julio, que bueno, Dios dispone las cosas por alguna razón y en este caso pues te tocó ahora estar en Colombia junto a tu familia, junto a tu madre, ayer veía una publicación tuya muy bonita de un pequeño presente que le hiciste a tu mamá y de verdad que dije, guau, qué bonito, ¿no? El hecho de que hayas tenido que vivir lo que viviste, insisto, pero para aprender, porque creo que todos estos golpes u obstáculos que nos enseña o se nos presenta en el camino nos enseñan a crecer. En tu caso tienes 18 años pero has madurado muchísimo, ¿no? Sí. ¿Cuál es en todo caso en estos momentos tu norte, Julio? ¿Hacia dónde quieres dirigirte? Ok, bueno, sí, sí, Sergio, la verdad que he madurado bastante, esa travesía me ayudó a muchas cosas, créeme, de verdad que le agradezco a Dios por todo y bueno, este, bueno, ahorita que me nombraste el video de mi mamá, sí, quiero ya agradecerle por aquí a esas personas que me han apoyado bastante, Sergio, me han apoyado muchísimo a esas personas que económicamente, este, dándome también aliento, dándome, este, diciéndome, es, no tengo, pero quiero ayudarte, quiero darte mi consejo, sigue adelante, es un buen joven, sigue luchando, en cualquier país donde esté, siempre vas a poder lograr lo que tú te propongas y yo, pues son palabras que el día de mañana tú dices, wow, son personas que te están dando aliento, personas que no te conocen, personas que te están viendo de otro país y te dicen, tú puedes, la verdad que son fuerzas que dan y quiero agradecerle a esas personas por siempre acompañarme, por siempre apoyarme y, y, gracias a esas personas pues pude darle detallito ayer a mi mamá, la verdad, pude, este, completar, con mi trabajito también, pude completar y poder comprarle poquito a poquito las cosas a mi mamá para poderle cumplir su sueño de la peluquería, ese era mi propósito, una peluquería, quiere montar una peluquería, sí, correcto, ella, de hecho, ella sí hizo su curso en Venezuela, hizo todo su curso, no digo que no le hace, no le hace falta pulirse porque sí le hace falta un poco a poco, pero, y me fui con, me fui hacia, hacia los Estados Unidos para cumplirle ese sueñito a mi mamá de montarle su peluquería, una sorpresa que tenía en mente hacerla, pero no se me quita de la mente hacerle esa sorpresa a mi mamá y bueno, como le digo, donde quiera que esté voy a luchar. Ahorita, hacia donde quiero ir, bueno, Sergio, para mí era un sueño, un sueño americano, bueno, creo que todos queremos estar en ese país, Estados Unidos y trabajar allá, en estos momentos no tengo como algo claro, un enfoque claro de ir hacia otro país o de hacer otra cosa, porque esto que me llevó hacia los Estados Unidos me tocó un golpe fuerte, no lo voy a negar, es un golpe fuerte, de verdad, tengo 18 años y pasé mucha necesidad, pasé mucho trabajo, lo que pasamos millones de personas que pasan por ahí y de verdad, eso me retuvo un poquito de no seguir adelante a mirar a otro país, creo que hasta el momento pues, no me voy a mover como que hasta que Dios lo permita, no voy a hacer nada que Dios no quiera y siempre, bueno, hasta que Dios me ponga, Dios me abre la puerta fácilmente, si Dios me quiere que me diga un país, bueno, por ahí me meto y hasta el momento ahorita voy a luchar con mi familia. Creo y me atrevo, Julio, a decir, yo creo que lo que debes hacer en todo caso es aprovechar lo que estás viviendo ahora, como tú bien dices, Dios permitió que tú pasaras por todo esto para que entendieras y valoraras a tu familia, quizás es el momento para estar con ella, apoyarla donde estás y buscar crecer en el lugar donde estás, ¿no? De alguna forma crecer donde te encuentras, si es la posibilidad de estudiar, yo creo que es un buen momento para pensar en que puedes progresar, estudiar y bueno, inclusive, si es tu objetivo, ayudar a tu madre en esa construcción de ese sueño, ¿no? Así es. Bueno, Sergio, sí, los estudios, primero que todo, mi papá siempre me habla de mis estudios, mis estudios, mis estudios, es lo único que me piden, por más que yo quiera realizar esos sueños, ellos me dicen que no me frustren eso, que busques estudiar, yo salí bachiller el año pasado, el año pasado salí bachiller, yo quise agarrar la carrera del 6GPC, la verdad, me gustó agarrarla, yo empecé a hacerla, la verdad, a hacer pruebas del 6GPC y no se me logró, no se me pudo por la economía, no pude, no pude y pues por eso también decidí irme a Estados Unidos ya que eso me retuvo y dije, bueno, pero no puedo y voy para allá, trabajo, ahorro y me regreso a seguir mi carrera porque era también a mí pensar hacerlo, no pensaba todo el día trabajar, 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 sino quería estudiar y ser alguien. Estando aquí en Colombia todavía pienso seguir la misma carrera, la verdad, me gustan dos carreras, me gusta derecho, me gusta derecho, me gusta mucho la matemática, administración, la que me gusta, contadoría y son las carreras que la verdad pensé tomar y quiero tomar, tengo 18 años y creo que todavía estoy a tiempo de seguir estudiando cuando salí el año pasado y no, pues no pienso abandonar mi carrera, o sea, mi futuro de estudiar no pienso abandonarla. Exacto, aprovecha entonces el lugar donde te encuentras y busca la manera de poder seguir esos estudios, esos sueños que tienes, creo que es lo importante, buscar regularizarte en ese país donde te encuentras hoy día, buscar tener un estatus legal en el país y por supuesto, insisto, procurar prepararte en lo que quieras hacer. Bueno, Sergio, ahorita en estos momentos te diré mi pensar, te contaré mi pensar en estos momentos, no sé si estoy errado y también me serviría un consejo. Pensé en trabajar, trabajar fuerte, trabajar duro para cumplir el sueño de mi mamá, ya que más que un sueño será otra entrada para nuestra familia, sería otra entrada para nuestra familia y dije pues, le cumplí el sueño a mi mamá trabajando fuerte porque sé que así se puede, sigo trabajando, reúno y me dirijo hacia mi país a seguir estudiando el CICPC que lo más fuerte son las pruebas, las pruebas no fuertes sino económicas, o sea, tengo que ir, lo que tengo que gastar, lo que tengo que buscar para poder empezar las pruebas. Fue uno de mis pensamientos, la verdad, no sé qué pueda pasar, quizás estudie aquí en Colombia las carreras que te dije, puede buscar aquí universidades públicas si las hay. Yo creo que hay que buscar opciones donde te encuentras, Julio. Sí, correcto. Yo creo que eres joven y por lo tanto, bueno, yo te lo digo como también, yo soy papá y tengo hijos de tu edad y como consejo, bueno, tómalo como quizás un papá que pueda darle un consejo a su hijo. Sí, yo creo que lo mejor es que te quedes donde estás, aprovecha ese momento de compartir con tu familia, de estar con tus hermanos, de estar con tu mamá y bueno, de progresar dentro del país donde te encuentras y aprovechar lo que te ofrece ese país, así es. Así es. Sí, sí, bueno, eso es lo que vamos a hacer, bueno, ya, como te digo, mis planes de seguir estudiando no se han acabado, igual siguen en pie, no se han dado por la dificultad que hemos pasado económicamente, de toda la travesía que pasábamos y todo el giro que nos hizo, pero sí, mis padres siempre me inculcan son los estudios, los estudios, los estudios, el único que te va a quedar en la vida siempre. De acuerdo. Entonces es lo que vamos a hacer, pero sí, buscaré también la manera de, no he buscado, no te voy a engañar, no he buscado la manera aquí muy bien, muy bien de estudiar aquí en Colombia porque la verdad no quisiera estudiar en otro país que no sea el mío, bueno, es lo que traigo en mente, pero si Dios me pone pues estudiar en otro país, pues bueno, vamos a estudiar y a buscar la manera de poder ejercer lo que quiero ser. Así es, así es. Lo importante es que, bueno, te sientes un poco más tranquilo y eso es lo más importante y además, como ya decía, pues el poder estar junto con tu familia. Julio, que Dios te guíe, hermanito, que Dios te guíe en todo. gracias. Yo creo que tú estás en esa búsqueda de encontrar el camino y creo que poquito a poco lo vas a ir logrando y si sigues pensando en la forma que estás pensando en el sentido en el sentido de que has permitido que Dios dirija tu vida, pues déjalo, déjalo que sea Él que te guíe y que realmente permitas que eso entre en ti y ser agradecido, hermanito. Sí. Siempre ser agradecido. Sí, sí, bueno, sí, bueno, Sergio, de verdad, muchas gracias por tu consejo, por mi entrevista, de verdad, la estaba esperando y bueno, muchas gracias por el apoyo. Yo sé que quisieras ayudar a muchas personas con esto, ayudar, ayudar, pero la verdad es que fue... Pero lo importante también un poco para que las personas que quizás te vieron en el pasado y no sabían nada de ti, qué pasó contigo, bueno, igualmente, Julio, pueden seguirlo, él está tratando también de colaborar con otros de la manera en que él pueda y él está a través de su cuenta en Instagram que es arroba julio cardoso 16. Fuerte abrazo, Julio, y gracias por bendiciones, bendiciones, muchas gracias, muchas gracias, tenga feliz día. Igual.